Muy buenas tardes animalitos del bosque ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy saliendo otra vez en pantalla? Wow, enfoca cámara Seguramente se estarán preguntando que nos trae de vuelta otra vez a estos videos en los que salgo frente a frente a la cámara Y bueno, es que la verdad quiero experimentar con una especie de videos diferentes Quiero hacer unos devlogs, así es como se llaman Y doy una pequeña explicación rápida de lo que son Los devlogs son prácticamente la mezcla de dos palabras Lo que es developer y blogs Entonces prácticamente sería como un diario Videos diarios, bueno no diarios Sería como un diario de un game developer o de un desarrollador de videojuegos En pocas palabras es prácticamente donde voy a llevar como una especie de bitácora de lo que estoy haciendo ¿Y qué demonios es lo que estoy haciendo? Bueno, hace un par de años, dos más o menos para ser exactos Por medio de mi página de Facebook hice una pequeña pues dinámica o algo así Donde la idea era hacer un juego entre todos mis conocidos, entre todos los que seguían mi página y todas esas cosas Y bueno la idea era hacer un juego relativamente loco, bizarro en el que estuviera hecho por varias personas Todo esto se salió un poco de control porque las ideas eran demasiado extremistas Entonces pues resultó una idea bastante medio rara Bueno ya teniendo más o menos todos los elementos que necesitaba para el juego Fui juntando toda esa información Y pues la intenté juntar para tener una idea un poco más sólida Y ya teniendo eso fuimos formando un poco lo que era el personaje principal Lo que era un poco la mecánica del juego Los enemigos Entonces ya en base a todo eso fuimos desarrollando un poco más formalmente el juego Intentando rescatar lo mejor de cada idea, claro También se definió un poco sobre las mecánicas básicas de cómo se iba a mover el personaje principal Que bueno, recayendo otra vez un poco a lo que eran los personajes y todo eso Terminamos haciendo nuestro personaje principal Bobby O bueno, explicando un poco más de lo que va el juego El personaje principal era Bobby O bueno, es Bobby Haciendo una clara referencia a Bob Esponja Porque terminó siendo el voto mayor O el personaje que resultó tener más votos Y como personaje enemigo principal Resultó ser Lady Gaga Pero para evitarnos cosas de problemas y cosillas así Decidimos ponerle Lady Lady Ya teniendo la base de estos dos personajes Ya no les pregunté a la gente Porque les digo, todo esto se salió de control Pero en base a esos dos personajes Empecé a sacar una pequeña línea de diferentes personajes O bueno, otros enemigos con los que se pudiera enfrentar este Bobby Y bueno, explicando un poco de lo que iba el juego Se iba a tratar más que todo de que tú eras el malo Bobby era una persona que estaba reprimida O que lo que quería era ser tan famoso como su ídolo Que era Lady Lady A Bobby no se le ocurrió otra cosa más que arruinar el show De todos los personajes ídolos que tenía Para llegar a tener la misma fama que tenía Lady Lady Obviamente estas personas no se iban a dejar Entonces lo que hacían era evitar Tratar de que no arruinaran su show Tratando de matarlo Y bueno, prácticamente de eso va más o menos la mecánica principal De lo que es el juego También traté de que fuera un juego relativamente sencillo Para poderlo desarrollar rápido Pero como ya vimos, pues esto fue hace dos años Ya estuve haciendo cálculos y fue hace prácticamente dos años Y bueno, ya teniendo todas estas ideas ya más concretas Más establecidas Lo que hice fue Tratar de juntarlas y hacer pequeños concept arts O arte conceptual De lo que se iba a tratar el juego más o menos De cómo iban a ser los personajes Un poco más o menos de De qué iban a tratar sus ataques Y cosas así Todo esto, pues claramente lo empecé haciendo en papel Para poder irme avanzando Quitando errores Y no ir haciendo todo sobre la marcha Porque eso es doble trabajo Y bueno, ya teniendo un poco más o menos De lo que se iba a tratar De más o menos cómo se iba a ver El arte conceptual Ya pasé un poco a lo que era El desarrollo Fui buscando algo de tutoriales Fui buscando juegos que se parecían Algo que me sirviera de inspiración Para irlo empezando Y ya teniendo todo eso Pues empecé a desarrollar el proyecto en Unity Y bueno, lo primero que hice en Unity Fue algo súper sencillo Siguiendo un tutorial básico Fue unas pequeñas plataformas Que se iban moviendo de lado a lado Arriba a abajo Y el personaje principal Que tenía unos movimientos Un poco Me Pero Así cumplía El funcionamiento Básico De lo que debía hacer el personaje Y pues prácticamente Sería todo por este video Y bueno, pues hasta aquí El video de hoy Espero que les esté gustando No olviden darle like Y suscribirse Y comentarme Que más les gustaría Que les convenció Que les sirvió Que les puede ayudar Al momento de desarrollar Su propio videojuego Así que Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Oh, enfoca cámara Chao, chao Chau Chau